Hola, mi nombre es Natalia Valderrama, estudiante de séptimo semestre de Ingeniería Biomédica y a continuación presentaré el proyecto de investigación realizado este semestre Predicción de receptores de células diana en moléculas con uso farmacéutico Este proyecto hace parte del trabajo que se realiza en el grupo de investigación de visión por computador biomédica PharmaNet, una red neuronal para clasificación farmacéutica Desarrollado por Paula Ruiz, Natalia Valderrama, Cristina González, Laura Daza y dirigido por el profesor Pablo Arbeláez Desarrollar y llevar al mercado un nuevo fármaco es un proceso costoso y demorado En el 2016 el costo estimado para desarrollar un solo medicamento fue de 2.600 millones de dólares Sin embargo, las enormes inversiones que se realizan no siempre son bien retribuidas Pues solo el 10% de los medicamentos en pruebas son aceptados por la FDA Adicionalmente, durante la última década El descubrimiento de algunos tipos de fármacos, como los antibióticos, se han estancado Llevando a los científicos a buscar nuevas técnicas El cribado virtual o virtual screening es un conjunto de técnicas computacionales Que busca en bibliotecas de moléculas pequeñas Con el fin de identificar las estructuras que tienen más probabilidades de unirse a un objetivo del fármaco Recientemente, técnicas del aprendizaje de máquinas como los bosques aleatorios Super vector machine y el deep learning se han usado exitosamente para el diseño eficiente de drogas Este último mostrando un gran potencial al tener la capacidad de generar modelos que pueden manejar Una enorme cantidad de datos mientras analizan las moléculas de interés El poder de estos métodos ya han permitido el descubrimiento de la alicina Un antibiótico de alto espectro que es estructuralmente diferente a los antibióticos conocidos Nuestra aproximación al problema es PharmaNet Una red neuronal entrenada para predecir el receptor de membrana para el cual una molécula es activa A diferencia de los métodos del estado del arte que hacen una clasificación binaria Para determinar si una molécula se generaría con un determinado receptor PharmaNet hace una clasificación en múltiples categorías Detectando el receptor para el que la molécula es activa Utilizamos la base de datos de DUTE que cuenta con 22.886 compuestos activos Y sus afinidades a 102 receptores Estas entradas a la red son grillas tridimensionales que se obtienen en el acerdoquín molecular Deligando con el receptor diana Múltiples trabajos como AtomNet y Fingerprints con conectividad extendida Separaron los activos de los señuelos con un 85.5% y 90.4% respectivamente De desempeño evaluado con el área bajo la curva ROG Más aún el grupo de trabajo de Lian Chen encontró que el alto desempeño en esta base de datos Estaba asociado a un sesgo en los señuelos de las moléculas Por lo que propusieron la base de datos ActiveTicoids Escogiendo los activos de los otros receptores como señuelos para un receptor en específico Haciendo este cambio, su desempeño baja de 98% en la partición de DUTE a 51.8% en AD Este trabajo sería el estado del arte en DUTE y el punto de comparación para nuestro método Por otro lado, los SMILES son representaciones lineales de las moléculas Y se han usado en diversos trabajos como entradas para redes neuronales convolucionales Y redes neuronales recurrentes como los LSTM y GROUP El MANET es el método que desarrollamos y consiste de tres partes principales Una fase de embedding de la molécula Una extracción de fissures Y un análisis recurrente para finalmente realizar una clasificación de los 102 targets de DUTE Para la primera fase, cogemos las moléculas activas representadas por SMILES Y lo representamos en un one-hot vector Obteniendo una matriz de dos dimensiones que se puede entender como una imagen binaria A esta la llamamos una imagen molecular sin procesar Entender de esta forma la molécula nos permite usar las técnicas del estado del arte en visión por computador Y extraer fissures de las moléculas por medio de redes convolucionales En esta fase de extracción, utilizamos un encoder convolucional compuesto por dos capas convolucionales de dos dimensiones Seguido cada una de una capa de normalización por batch y una activación relu Añadimos una capa residual y con esto obtenemos lo que denominamos una imagen de fingerprint molecular de grupos funcionales Posterior a esto, analizamos el fingerprint con la red neuronal recurrente Un GRU bidireccional con 10 capas, permitiendo un análisis de la secuencia de los átomos Finalmente, consideramos el primer giren state del GRU y lo procesamos con una capa completamente conexa Y con un clasificador softmax, calculamos la distribución de probabilidad de pertenecer a los 102 receptores diana Para entrenar el modelo, utilizamos una función de pérdida de crocentropía binaria Y entrenamos durante 30 épocas con una tasa de aprendizaje inicial de 5 por 10 a la menos 4 Con una función de ajuste para reducir la tasa de aprendizaje cuando se estancara la función de pérdida Utilizamos la base de datos AD con 22.886 SMILES 50% de los datos fueron usados para la fase de entrenamiento y 50% para la fase de evaluación Para evaluar el desempeño de nuestro algoritmo, utilizamos el área bajo la curva de las curvas ROG Para podernos comparar con los métodos existentes La curva de precisión y cobertura, dado que es la métrica que se utiliza en los problemas de detección Y la curva de precisión normalizada y cobertura, la cual es una modificación de la curva de precisión y cobertura Para considerar el desbalance de los datos por cada target, calculamos el área bajo la curva de la curva de precisión normalizada y cobertura Y esto se llama NAV, Normalized Average Precision Y de esto graficamos la frecuencia de los targets que alcanzan el desempeño Nuestra métrica final es el área bajo esta curva de frecuencia dividida en el número de clases Para compararnos con el método de Chen, los autores nos otorgaron las predicciones finales de sus 102 modelos evaluados para cada target en la base de datos AD Con ellas calculamos curvas de frecuencias para las métricas Y en estas podemos observar que el método de Chen es capaz de separar los activos de los señuelos Con un desempeño de aproximadamente 50% en AUC para la mitad de los targets Mientras que en PharmaNet la mitad de las clases los logra separar con un desempeño de 0.93% en AUC Obteniendo un desempeño final de 92.9% en todas las clases Mientras que el método de Chen es del 51.8% El mismo comportamiento se observa realizando el mismo análisis con AP y NAP En donde el desempeño de PharmaNet es del 47.9% y 25.1% para estas métricas Mientras que el método de comparación es del 3.2% y 1% respectivamente Tanto AP como NAP son métricas más estrictas Por lo que es posible evidenciar la mejoría del desempeño con PharmaNet utilizando un único modelo Verificar que todos los componentes de PharmaNet fueran relevantes y sus hiperparámetros estuvieran en los valores óptimos Realizamos experimentos de obligación En primer lugar, se evaluaron las principales fases de la arquitectura de PharmaNet El valor marcado en negrilla es el mejor resultado Y se obtuvo cuando la red incluía tanto el encoder convolucional como la red recurrente Mostrando que ambas fases son importantes para cumplir la tarea También se observa que la parte recurrente es la más importante Pues sin ella el desempeño disminuye significativamente En segundo lugar, comparamos dos tipos de redes neuronales recurrentes Demostrando que para nuestra tarea utilizar un GRU es mejor que un LSTM Por otra parte, realizamos experimentos más detallados de las principales fases de PharmaNet Las cuales demuestran empíricamente las configuraciones de nuestra arquitectura final Para la parte convolucional, se demostró que una conexión residual mejoraba el desempeño Y que la mejor ubicación de esta capa es después de las capas convolucionales También mostramos que el modelo mejora usando dos capas convolucionales Aunque añadir o quitar una no afecta de manera crítica el desempeño En cuanto al kernel utilizado para las capas convolucionales Tampoco hay diferencias significativas en los tamaños que experimentamos Finalmente, usar diferentes tipos de capas de normalización Tampoco afecta significativamente el resultado Analizando por separado las moléculas activas de las seis clases peor clasificadas Encontramos que están principalmente compuestas por cadenas de carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno Siendo los activos entre estas clases muy parecidas Paralelamente, para las seis clases mejor clasificadas Se encontraron que los activos compartían al menos una característica Las cuales se pueden observar en la tabla En este proyecto realizamos PharmaNet Un modelo basado en métodos de aprendizaje profundo Para predecir los receptores de células diana en moléculas con uso farmacéutico La representación bidimensional de una molécula nos permite entenderla como una imagen Y con ella procesarla con técnicas del estado del arte en visión por computador PharmaNet procesa la imagen molecular con un encoder convolucional Y una unidad de recurrencia que permite una clasificación en múltiples categorías Con un único modelo entrenado También se propuso el área bajo la curva de las curvas NAB Como una métrica más adecuada para evaluar el desempeño de los modelos que cumplen con esta tarea Finalmente, nuestro método supera al estado del arte en un orden de magnitud Pasando de un 1% a 25.1% de desempeño en la tarea de predecir el target para el que una molécula es activa